Hace unos días, el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, compartió fragmentos de una entrevista en la que dijo que estaba interesado por formar parte del proceso interno de Morena, al cual, ya se ha registrado. Fue este lunes, 25 de septiembre, cuando a través de su cuenta de X, el funcionario público confirmó que se registró por la tarde como aspirante a la candidatura de la Ciudad de México. Adelantó que el martes 26 dará detalles de su propuesta, la cual dijo, es humanista y está basada en derechos y justicia social. Y terminando el registro para la selección de la coordinación de los comités de la transformación en la Ciudad de México, mañana tendrá noticias de nosotros. Vamos a presentar una propuesta muy interesante, muy integral, muy abarcadora, basada en derechos basada en justicia social y basada en una sociedad humanista, humanizar la ciudad. Ese es nuestro proyecto. Nos vemos pronto. Gracias, gracias compañeras, compañeros, gracias. Al igual que el funcionario federal, por la mañana concretaron su registro la exalcaldesa de Iztapalapa, Clara Brugada, y el exsecretario de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, Omar García Jarcuch. El próximo lunes 29 de septiembre, el Consejo de Morena de la Ciudad de México deberá enviar a la Comisión Nacional de Encuestas una lista de cuatro finalistas, integrada por al menos dos mujeres. A partir de octubre, el partido llevará a cabo el análisis de los perfiles, así como el levantamiento de la encuesta. De modo que el 30 de octubre se anunciará a la persona ganadora.